¡Hola amigos! Bienvenidos a otro video más y si tú todavía no sabes qué vas a hacer de comer, no te preocupes, aquí yo te traigo una idea bien deliciosa, quédate a ver el video. Y aquí vamos a empezar con un sartén, vamos a ponerlo a calentar y miren, vamos a poner el chile poblano ya bien lavadito. Regularmente este siempre los pongo directamente en las hornillas, pero la verdad es que pues sí, sí se ensucia mucho la estufa, aparte aquí son bien poquitos los que voy a poner. Entonces pues dije de una vez en el sartén, no tengo tanta prisa, entonces aquí se van a tardar un poco más, eso sí, pero pues no importa, aquí vamos a darle su tiempo. Y mientras en la cazuelita de barro vamos a poner un poquito de aceite, en esta ocasión yo le estoy poniendo de oliva porque ya no tenía aceite del normal pues, entonces pues ni modo, el aceite de oliva. Y ahora sí miren, vamos a ponerle unas papitas que en realidad podrían ser cortadas pues como tú lo desees, podrían ser en cubitos, en rodajas, como tú quieras. Vamos a ya ponerlas a cocinar y miren, el chile poblano ya se ve bien quemadito de la piel, vamos a quitarlo del fuego. Pero no se olviden ponerlo en la bolsa para que sude y se le pueda desprender más rápido la piel. Ahora aquí las papitas ya están un poquito doraditas nada más porque todavía siguen duritas y es momento de agregarle aquí el bistec. Este es bistec de res, yo lo pedí para guisar y miren, ahí está. Esto fue un poquito más de medio kilo y este como viene en tiritas pues ya es mucho más sencillo de cocción. Este luego luego va a estar. A mí por eso me gusta pedirlo así en tiritas porque pues la cocción es mucho más rápida que si lo pides entero. Miren, ahí, obviamente aquí todavía no está pero vamos a agregarle un poquito de sabor con cebollita. Y hay que darle su tiempo. Aquí le pueden agregar un poquito de agua y bajar el fuego al mínimo para que le demos su tiempo tanto a las papas como a la carne. Ahora sí, miren, vamos a agregar las rajitas. Aquí ya pelé, ya desvené, ya todo, están en rajitas. Y ahora sí, vámonos para adentro. Ahí está perfectamente. Y es momento de ponerle un poquito de sal. Ya saben que siempre al final de todos modos hay que rectificar. Pero ahorita de una vez vamos a ponerle sal. Y vamos a empezar a revolver. Miren, ahí están. Las papitas ya están bien suavecitas. También la carne. Ahí está. Recuerden que esto fue a cocción bajita para que agarre buen sabor, para que le demos su tiempo y todo esté perfecto. Ahora sí, vámonos a hacer un caldillo. Porque a mí se me antojó con caldillo. Lo puedes dejar así. Este visadito lo puedes dejar así. Pero a mí se me antojó con un caldillo de jitomate. Miren, aquí tengo mi ayudante. Ay, 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 aguas. Porque mi ayudante estaba aquí haciendo un relajo. Pero ahí está. Ya. Todo bien. No pasó nada. Y vamos a ponerle ajo y cebolla y más sal. Ahí está. Por eso les digo que hay que agregar de poquito en poquito porque nunca sabemos cuándo nos va a hacer falta, cuándo nos va a sobrar sal. Entonces es mejor irle tanteando poco a poco a la sal. Porque, pues, si nos queda un poco desabrido sin sal, pues sí le podemos agregar sal. Pero si nos queda salado, olvídense. Olvídense. Ya se nos echó a perder la comida. Entonces hay que ser muy cuidadosos en ese sentido de la sal. Ok, entonces miren. Aquí ya está todo bien suavecito. Y vamos a agregar el caldillo. Ahí está. Yo no le agregué todo porque como que sí sentí que era mucho. Y la idea no es que quede como un caldo. Sino que nada más quede obviamente el caldillo, el guisadito en caldillo. Entonces preferí ya no ponerle más. Ahí está. Y ahora si tapamos, hay que esperar aquí. Miren. Ahí ya está hirviendo. Ya soltó el primer hervor. Entonces aquí buena recomendación. Aquí de una vez probar qué tal está quedando. Agarren una papita, un pedazo de carne, lo que sea. Para que chequemos cómo está quedando de sabor. Y ahora sí ya quedó perfecto. Tu guisadito puedes acompañar con arroz, frijoles, lo que quieras. ¡Provechito!